De todas las preparativas para el Corso de Corsos, en Cochabamba viene preparado un mural de 100 metros cuadrados. La temática, la diablada. Sí, será parte de las exposiciones el fin de semana en Cochabamba. Es un diablo bailando y una mujer ahí acompañando a ella. ¿Cuántos colores está usando? Por lo menos debe ser de unos 16 a 20. Se ultiman los detalles para el Corso de Corsos de Cochabamba. Y van dando retoques al mural de la diablada boliviana, este que justamente se encuentra frente al palco oficial. Más de 10 funcionarios de la alcaldía municipal realizan ya el repintado de este mural. Sí, claramente ya estamos para el día de la entrada. ¿Estamos preparando todo? Sí, 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 sí. Grande, ¿no es mural? Grande, grande. Estamos desde las 7 y media de la mañana. Es un diablo bailando y una mujer ahí acompañando a ella. ¿Cuándo se termina esto? Hoy día mismo, hoy día mismo. ¿Hoy día va a estar listo? Sí, 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 sí. Bueno, que venga a participar, ¿no? Que venga a participar aquí, que vea cómo es la atracción aquí en Cochabamba. ¿Cuántos colores está usando? Por lo menos debe ser de unos 16 a 20. ¿Difícil? ¿Complicado? Complicado la carita. ¿Sí? La carita es complicada. Lo demás es sencillo, ¿no? ¿Cuál es la parte más complicada? El medio es en Diablito. Este mural mide más de 100 metros cuadrados y se han necesitado más de 20 colores para el diseño de la Diablada Boliviana. Sin duda será uno de los atractivos más importantes de este corso de corzos. Bien, te quería sacar una foto, pero se nota mejor de arreglo. ¿Sí? Sí. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves ahí en el mural? Ah, es de la Diablada, ¿no? No lo he visto a detalle, pero parece interesante. Es más grande que el año pasado. Una careta de diablo, una diableza, eso es lo que se puede apreciar ahorita. Y es que también se vienen realizando otro tipo de trabajos para el corso de corso. El armado de graderíos, estructuras, decoración, iluminación. En fin, todos estos trabajos son para darle vida a la entrada de este 17 de febrero.